¡Hola amigos! Estamos ahora mismo en el inframundo intentando matar a Hades ¡Socorro! Seguimos correcto ¿Qué es eso? ¿Son banshees? He muerto ¡Wow! Jugadores, creemos que es la última pantalla Si no lo es... No parece Vamos, debería Bueno, vamos allá Me ponen muy nervioso las pantallas estas de ir corriendo ¡Wow! ¿Qué es eso, tío? Mira Hades, mira Hades, cómo huye ¿Eso es Hades? Tiene que serlo ¿Sabes a qué me recuerda esto? No A una de las escenas finales del juego de bichos de la Playstation También era un... Si no tengo espadas, ¿cómo voy a matar a esa gente, tío? No puedes matarlos, tienes que esquivarlos ¿Ves? Esto es lo más ruin que hace el juego ¡Wow! ¿Has visto? No He saltado para esquivarlos y justo ha pasado por encima de mí y me ha follado Pues hay ánforas, si hay ánforas es que no es la última Es que hay más pantallas Digo yo ¡Socorro! No me gusta esta pantalla, tío A nadie le gusta esta pantalla Te juro que las odio... Tío, los fantasmas también me matan A nadie le gusta Milhouse A nadie le gusta Milhouse A Milhouse le gusta Uther Vamos ¿Cómo? Tío Te has dejado el batido ¡Toma! Ese ha sido el suicidio más gratuito A principio, tío A Uther le gusta Milhouse Eso es Eso es Coge, coge, coge batido Cinco vidazas, tío Sí, me da igual que tengamos cinco vidazas, pero... Si no sirven de nada Madre mía ¿Ves? Esto es lo más ruin que tiene el juego, lo iba a decir antes Sí, dime, dime Yo te escucho Aparece a la derecha el iconito de la espada Pero no lo puedes usar ¡Me ha visto otra vez! Me ha vuelto a meter por el culo Sí, 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 tío Es de estos juegos en los que el daño es... Bueno, sí Comes mucho daño, pero te damos batidos de vez en cuando Sí Pero no hay... Es que no hay muchos batidos, la verdad Ya, ya, por eso Es que no está bien hecho Es como el Metal Slug Al final acabas muriéndote Por eso en el Metal Slug hay continuos infinitos Bueno, en las versiones de consolas, sí En las versiones de recreativas los continuos infinitos era igual a dinero Ya, bueno, pero estoy hablando de las... Pero bueno, los recreativos son diferentes porque tienen que sacar pasta En cambio, aquí tú ya has pagado antes de jugar Toma Toma, piedra Y ánfora Toma ¿Cuáles serán los juegos a los que juegas tú en las recreativas? Tío, tío, tío ¿Cuándo voy a llegar a otro? Ahí está, ahí está Hola, gracias A ver, cógete el aumento de vida Muy bien ¿En qué juegos dejabas tú? Ánfora, ánfora Tu pasta en las recreativas En el Metal Slug, claramente En el Metal Slug, únicamente No has jugado a ningún otro Y en el Time Crisis Y me hice una vez un... ¿Time Crisis? Sí ¿Cuál es ese? De disparos Y me hice una vez un juego... ¿Qué ha pasado? Pues que te has tropezado y me hice una vez un juego, tío, de... De disparos Como los juegos de disparos con la pistolita Tío, le he dado dos veces a la X Tío, Fran ¿Fran? ¿Quién es ese? Tú eres Fran Bueno, eso Y... De Jurassic Park, tío Que te metías como en una especie de cabina E ibas por el parque jurásico Me suena levemente Y me lo acabé, tío Con un colega Y no me salió muy caro, la verdad Fue... Fue extrañamente fácil Yo me acuerdo de jugar a un juego que era como de... De policías Eh... Que era una tía Y un tío Y era de estos Tipo beat them up Pero en 3D Sí Y... ¡Ah, sí también lo jugué yo un montón! ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero ese cuál dices Que... Que había un cuchillo y la hostia Tío, tío, tío Ahora las estoy pasando putas, ¿vale? ¿Qué haces, tío? Has conseguido reducir tu velocidad a cero A cero Aceleración igual a cero O sea que me ofrece cero ¡Vamos, batido! Ahí está Hermes ¿Cuántos Hermes hay en el universo? Tantos como... 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 Tío ¿Qué? ¿Muchos? Muchísimos Tío, ¿por qué caen tantos picos? Me siento... Me siento muy inútil Porque te estás haciendo tú el juego Sí, ahí está Yo también... Yo también siento que eres un poco inútil Pero no pasa nada Oye ¡No! Toma Si es que si antes hablo Sí, anda, por favor Siente el poder Siente el poder Dos vidas Ya Yo me esfuerzo, eh La presión está sobre ti ¿Cómo has hecho eso? Hoy tengo un dominio de esto ya Increíble Tengo un dominio de esto ya ¡Wow! Soy imparable, tío Ya verás Se va a caer en lo más fácil Píllate las botas y triúfalo Voy, voy, voy Desaparece de mi camino ¿Cómo? Mira, tío ¿Por qué se ha ido el último? Yo no sé cómo he conseguido esquivar eso Tío, tío Tío, tío Tío, tío Se está derrumbando la cueva de una forma muy bestia No creía que le había saltado Y lo has hecho Pero mal Hay monedas en el inframundo Batido, batido El dinero está en todos los lados No he podido cogerlo, tío Tenías que haberlo cogido y habías comido el esqueleto Que básicamente era lo mismo Botas ¡No! ¡Sí! Pero ¿cómo puedo llegar a ti? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puedo coger esa? Con las botas Pero sin saltar ni nada Te deja saltar Con las botas No lo sé Debería Tío, no me quedan vidas Voy a morir Tío, no me quedan vidas Voy a morir Seguramente Pero tú ¿Qué optimismo es ese, tío? Tío, no es optimismo Es realismo Están cayendo estalagmitas del cielo O estalactitas Estalagmitas, sí Estalagmitas, no Asteroides Las estalagmitas son del techo No, me estoy confundiendo yo Bueno, da igual Otra vez, tío Otra vez No entiendo por qué No entiendo por qué pasa esto Están cayendo estalactitas Están viniendo fantasmas Esqueletos Hades con su carro de fuego Jodiendo de la marrana Los charcos de lava De lava De lava azul De lava azul Son, son Allá hay muertos debajo, tío El purgatorio Lo vamos a llamar Hombre, esto es el abismo Uy, el abismo de Hell Iba a decir ¿Qué hago? ¿Cojo esto? No, pasa No me la juego, ¿no? No puedes Lo siento ¡Uff! Me había visto Esqueletos son tan castelvania Venga, venga, venga Esto tiene pinta de acabar ya Ya está Ya hemos llegado ¡Uuuu! Mira Madre del amor hermoso, tío ¿Cómo vamos? ¿Tú cómo lo ves? Yo Creo que Estamos muy jodidos Bueno, ¿qué? Di algo, ¿no? ¿What? Estoy Estoy en shock No tenemos ánforas Bueno Pues que sea lo que Dios quiera ¿Qué está pasando? Amigo ¿Qué hay aquí abajo? Está negociando Claro, está negociando Ahora Meg está muerta, ¿vale? Entonces lo que tiene ¿Está muerta? Sí, sí, está muerta Lo que tiene que hacer ¿Y la ha salvado? No, pero muere Entonces lo que tiene que hacer Hércules Es entrar al pozo de almas Y coger el alma de Meg Y sacarla ¿Cómo se llama? Había una Una ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es el El vórtice El vórtice de las almas Le vórtex Le vórtex Le vórtex ¿Por qué me suena que va a ser volando? Como el Pegaso ¿Por qué me suena a mí que voy a morir y Y se acaba el juego aquí? Pues, ni para ti ni para mí Uh, son plataformas Oye, es Hades Es Hades Ah, que es un boss Pero si yo lo tengo en la vida, tío ¿Cómo lo mato? Yo qué sé ¿Ah, sí? No le he quitado vida Un poquito diminuto le has quitado ¿Le he quitado vida? Le has quitado un píxel Give it up, bitch Fire ¿Ves? Le he quitado un poquillo No le he quitado nada Un poquito Fuera de mi nube Vamos, que Hades se lo merece, tío Que se ha fumado muchos puros A nuestra costa, eh Sí, sí ¿Dónde está? No parece tan difícil, ¿no? Basta que lo diga para que muera, tío Vamos, es mucho más fácil que el centauro ¡Mira, vida, 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 vida Ahí está No era vida, era aumento de vida ¡Batido! Voy, voy, voy Lo estoy intentando, tío Es complicado Ánfora Ánfora ¿Todavía hay más? Pero luego hay más ¿Cómo va a haber más? ¿Cómo va a haber más? Vamos a ver ¿Qué puede haber después de Hades? ¿Dios? O sea, pero Dios definitivo O sea, el... Pero Dios es Zeus No, no, pero el Dios El Dios de Zeus ¿El Dios de Zeus? ¿El Padre de Zeus? El Padre de Zeus No, no el Padre, sino El Creador de Zeus ¿El Creador de Zeus? Zeus no creó todo No lo sé Creó a todos los dioses No es el Dios de las tormentas Yo qué sé, tío Te podía dar un batido, ¿no? Porque tela Sí, porque le estoy dando pal pelo, ¿sabes? Te va a dar esa mierda Esa mierda no se puede romper Puto fuego Puto fuego ¡Sal, sal! Que le estoy dando ¡Sal! ¡Sal, salta! ¡Uh! ¿Cómo? ¡Rómpelo! Pues ya está Se acabó Se acabó ¿Ya está? Hasta aquí hemos llegado ¿Me cago en Hades? ¿Me cago en Hades? Ah, ahora es diferente, ¿eh? Qué hijo de puta Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá Te viole un caballo, tío Pegaso Pero muy fuerte ¡Cállate! Bueno, bueno Bueno Esto se acerca al final Espero Así que En el siguiente intentaremos petar El culo ardiente de Hades ¡Dios mío, tío! ¡Qué molesto! ¡Ay! ¡Cero! ¿Me dejas en Hades? ¡Sí! ¿Sí? ¡Claro! Puede ser nada En la próxima lo mato Así me llevo yo todos los laureles Y recordad, amigos Allá va ¿Qué? ¿Por qué dices allá voy? No, no, no He dicho allá va ¿Allá va qué? ¿Allá va? ¿Allá va qué va? Bueno, amigos No sé qué ibas a decir Eh... Recordad que las ballenas Son también mamíferos Que no son peces Bueno, son peces ¡Hasta luego!